No se cree con soledad, al calor de verlo, no va a ganar ¡Eso es un brazo! ¡No nos salgamos! ¡Tiene el solchalco, se roba otro! Una vieja se quebró, un hueso de leche El polvo del camagüe, el polvo del camagüe, hay que saberlo tomar, que si no se le pone mucho, se fue del camagüe, ahora sí, al que ya no se, colorejar a un camagüe, lo agarró, le puso un plazo, con un salgán. Y ahora sí, al que ya no se, colorejar a un camagüe, hay que saberlo tomar, que si no se, colorejar a un camagüe, lo agarró, le puso un plazo, con un recCan, los plazo, con un salgán.